Esta canción se llama No me queda nada de los dos con algo de nostalgia y algo de rencor, te vi cerrar la puerta que en verdad nos cerró porque dejaste la llave frente al televisor, y yo no sé qué decir ni qué hacer, solo tengo claro que si pierdo la calma y pierdo el control, ya no me queda nada, no me queda nada, no si pierdo la esperanza y pierdo un gran sol, ya no me queda nada, no me queda nada, no si pierdo la calma y pierdo el control, ya no me queda nada, no me queda nada, no si pierdo la esperanza y pierdo un gran sol, ya no me queda nada, no me queda nada, no Te vi cruzar la tarde desde mi habitación, y te detendrías a pensar lo mismo Te vi cerrar los ojos en plena intersección, pensé que conseguirías una salida mejor Te vi cambiar el ritmo y vi tu indecisión, pero al final decidiste no cambiar de opinión y yo me vi sentada en desesperación, no me ha quedado nada Y yo no sé qué decir ni qué hacer, solo tengo claro que Si pierdo la calma y pierdo el control, ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón, ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la calma y pierdo el control, ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón, ya no me queda nada, no me queda nada, no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si pierdo la calma y pierdo el control, ya no me queda nada, no me queda nada, no Si pierdo la esperanza y pierdo la razón, ya no me queda nada, no me queda nada, no ¡Oh, oh, oh!